Bueno, como esto es lo más normal del mundo, mirad una línea recta que ocupa media América, también no es algo lo más normal del mundo. Si es normal, ves ya a los borrecos con las mascarillas, imagínate ver un cielo recto, pues es lo más normal del mundo. Luego ves esto imantado como un imán con viruta metálica, también es lo más normal del mundo, apuntando para España, ¿por qué? Porque España es el país más normal del mundo, en el único sitio donde se lleva mascarilla. Pero bueno, aparte quitando eso, vamos a ver algo más, la mierda de nubes que han puesto, dibujitos, ¿sabes? Mira, mira, mira. Oh, mirad qué señal. Mira, mira cómo me barren el cielo. A ver. Mira, mira cómo van barriendo para abajo. Llega, se engorda un poquito, pero hace y se revienta. Ja, 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 ja. Como si no hubiesen clubate. A ver. La madre que los parió. ¿Para dónde es que está apuntando el clubate? Pues sí, pues sí. Para acá. Para allá está apuntando el clubate. A ver. Eh... Algo más. Estos restos también. Aquí una recta rara. Estos lo tiraron para arriba y luego desde arriba para abajo. Vamos a verlo. A ver. Vaya mierda de nubes. Con los reales que eran las otras. Esto te hace el dibujo, pero te hace de otra forma. No puedes distinguir tú bien los químicos de los otros. Ni las nubes transmutadas es una nube buena. Bueno, a lo mejor una nube buena se verá con más sombra, ¿me entendéis? Como esto. Esto no es bueno, pero bueno. Ay, mira esto. Otra línea recta, hombre. Coño, vamos a ver. El triángulo, joder. El triángulo, si lo tenemos ahí. La madre que los parió. Hijos de puta, mira. Un triángulo. ¡Honda! Es una pirámide. De Borja. La madre que los parió. Los cabrones. Esos psicópatas. Que son unos psicópatas que te cagas. A ver, quería ver esto también. Y ya lo voy a... No permití, cojones, no permití. A ver, vamos a darle... Esto es lo que van extrayendo para afuera. Como otras veces. Nos están pegando muchas trallas. Así para acá, para lo que es de estas posiciones. Ay, mira, mira este, mira. Pa, 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 pa. Anda. Qué mono, ¿no? Mira qué mono. Vamos a alargarlo más. Mira qué mono. Qué bonito. Qué cosa más bonita. Más... Normal. Porque en España todo es normal. No sé si se me escuchará. Que te pega un vago en el cuerpo. Ya uno de por sí. Que ya lo tiene con el vago en el vago. Ahora ves los cielos estos así. Y hace... Fum. Y te hunde más todavía. Dios mío. Y siguen extrayendo, extrayendo, extrayendo. Eh... Miramos algo más y... Ya está. Ya está. Bueno. Eso. Estoy apuntando para allá. Que es verdad. Que no es broma. Que gano yo diciendo tontería. Nah. Hacer gamba, ¿no? Si es una tontería. Pero como no me gusta. Ya demasiado hacer unos gambas. Mira, eh. Es que tienen... Tienen... América. O sea, tienen ir a... La burbuja aquí. Los pulpos. Lo que digo de los pulpos. Mira, mira. Para que no entre nada, colega, aquí. Dios mío. Esto es lo que está lleno de radares. ¿Veis? Bueno, mira. América entre paréntesis. Venga. Vamos a dejarlo ahí en las norias. En las norias apicúas. Lo normal. Como si fuese de España. Vamos a dejarlo ahí en la noria.